Dos asaltantes que viajaban en motocicleta atracaron a dos empleados municipales de Irapuato que entregaban despensas a adultos mayores. El asalto ocurrió minutos después de las 9 de la mañana en la calle Saltillo, en la colonia Miguel Hidalgo. El robo quedó grabado en un video que circula en redes sociales. En las imágenes se aprecia a dos tipos con ropa oscura y cubrebocas negros, uno de ellos con pistola en mano, amaga y despoja de su cartera a los funcionarios quienes en ningún momento ponen resistencia. El robo con violencia ha sido condenado por la sociedad mientras que las autoridades ya siguen las pistas de los delincuentes. Fue en el lugar de los hechos donde los empleados municipales que hacían la entrega de despensas a personas vulnerables fueron abordadas por policías municipales para levantar el reporte sobre los hechos.